Tienes que esperar porque hay el cerro Si, para rondar uno tiene que dar espacio Para allá le va todo el tráfico Para allá hay mucho? Ajá, si Para allá siempre hay bastante tráfico ¿Qué es tu favorita? Tienes que estar en el tráfico Aquí está bien también ¿Qué? ¿Qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? Tienes Tienes ¿Qué? Tienes ¿Qué? ¡Carrots! Yo no me gusta carotas Como pollo Tienes uno ahí ¿Tienes como carotas? Tienes, eso es para allá Tienes, eso es para allá Tienes, pero no es para allá El torneo va a ir usted por ahí No, pero esa es lo que pasó Vamos a dar ese, ¿no? Vamos a dar ese para allá era el que me tiraba para allá tenía que ir aquí me tira aquí tienes que volver otra vez volver otra vez más adelante me tira para allá aquí voy adentro aquí vamos como para el circo el circo este guacán aquí se quiere me voy a pasar voy a pasar cuidado pero aquí no me lo puedo hacer esto tiene que ir más abajo por dios si si más abajo hay una es que me confunden como te digo ya no estaban me voy a robar la bandera si es que vamos para el circo en este creo que puede ser aquí se puede meter y salir otra vez no pero aquí dice que se puede meter si puede meter aquí aquí metes ahí y vuelve a salir otra vez y anda la vaca mira mamá para allá va no para que mismo y no para que mismo salgan una vez sí aparte de paia claro uy es una pregunta que solo vamos a hacer si es cierto no vamos en una pasada no vamos en una pasada no estamos bien aquí no estamos bien esta calle que no tiene nada son 2 pasadas aquí todos tienen diferentes sentidos mira aquel como va para la iglesia vamos a ir a la izquierda vamos a ir a la izquierda me voy a ir a otro poco me voy a ir a otro poco mira usted me dice mi hija yo estoy limpio aquí viene bastante aquí está ok ok a ver te ponte el puma esteppo te es el Crespaio vete despacio uyyy jejejejejejejejejej me xd esta es mi alcalá para allá tengo que irme acá en la mano derecha se hubiera quedado yo iba a seguir a Puerto Peque allá abajo tiene que ir donde van acá tengo cuidado que le paso a este yo salgo derecho para allá y ya se fue el problema que me viene para este lado si algo se mete aquí vemos otro así ya le íbamos a jugar nosotros miren los equipos ahora despacito ahora ya ahora ya no hay nadie aquí no pasa para allá ahora ya ahora ya eso ese día tiene que saber perfecto usted allá si yo también ah buena tuna aquí vamos a cruzar para allá vamos a cruzar para allá si para allá aquí 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 cuidado 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 con los pollos me asustaste no me estoy viendo siempre ahí le aviso señor que no vaya muy rápido no 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 un niño un niño un niño lleva gente y antes se miraba a este hasta acá y ahora y ahora ahora todos pequeños antes se miraba grandísimos estos pequeños uno los miraba grandes y ahí va otro y ahí va otro y y vamos para allá chiquito chiquito mira por aquí te pasaba el tren allá adelante hay huecos en la calle esta calle ya estaba intentada oh pero cuenteando ese señor siempre está vendiendo ahí si cuando no cuando cuando no maneja no puede estar viendo no tiene que fijarse en la calle no y la gente aquí viene que la gente se mete pues no 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 porque no 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 esa es peligrosa no no y que es muy pegadito, mire cómo están estas cosas aquí echando tortillas con pan nales que tienen son más ricas así con polvo si, son más buenas las tortillas con polvo ahí si, para estar igual es mi casa, mi casa va a dar billete, aquí les digo cobra, cobra, mire para las chiquitillas no es así si, mire, este es para vos lo que hacen no, está bien, mire y esa es la escuela aquí 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 no, hombre aquí 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 sí 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 por aquí comienzan los voy a ir ya acá esta es la escuela, esta es la monseñor por ahí esta uno atrás la llana esta allá el que va atrás el que va atrás vaya 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 que no quiere pasar los que partan pues las señoras los ancianitos porque esta en la cárcel después de ese no no, vices viste esto todo esto no se que es eso no se que es no se que es el raro le echamos una piscina tomaron toda el agua ahí ahorita fue conmigo aquí es el agua mami es el agua mami es el agua mami como moler espera que pasa para la carta para la carta para poner botella botella para hablar aquí se va la gente si pero esta para lado no puede ver esta bajando esta bajando la gente esta bajando la gente por aquí no tiene la caja la niña tensa mami 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 aquí se queda así conmigo mami no no mami 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 no 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 y ahí que es no 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 es tan en la madera y uno y medio ese está uno que me lo tiene que pagarle en medio mejor en medio cuando no hay carro después de un carro pero cuando viene el carro ya no puedo meterme a nuestro carril la idea es que lo pasen así ustedes tranquilos Bueno, que bueno, si. ¿Dónde va? Hay otro. No, aquí es peligroso. Bueno, esto no es de la caixa de poner. Ah, no. Claro. Miren el espacio del equipo. Mira si esta otra vez ya para acá. Miren como esta esta cosa. Se ve. Mira. Aquí es la graneta, miren mami. Ahí es. Más aliciosa la gente también. Sí. Aquí parece donde íbamos a buscar tierra blanca. Pero aquí van de PP Inter también, mami. Miren. Aquí no estaba en la collera. Miren. Este es la caja de la chonga, miren. Miren. Miren la chonga en el muando. Sí. Miren. Aquí es para reforma. Aquí salíamos otra para reforma. Esta es la de Leyos. Esta es la tierra de Leyos. Sí. Y esta es para ir aquí en la colonia, aquí adentro. Esta es una y abajo está la otra. Sí. Y esta es una, ve. Sí. Es el torno de Chele. Del Chele. Sí, uno. Y ahí tiene más de... ¿Ven que aquí me voy a meter? Sí. Sí. Están unos viendo, a ver ellos. Sí. ¿Aquí en este? Sí, por eso. ¿Aquí en este? Miren si hoy hay. Tiene que ver. Sí. Sí, sí. Sí. No se apartan pues. No se apartan. No se apartan, ve. No se apartan, ve. No hay que ya viajes. No. este es el pascón, este es el teleno, este es el muñeco ya vienen este es el estampo, aquí no hay estampo mira como esta de gorda esta no la he conocido no la he conocido no la he conocido que onda no la he conocido no la he conocido no se si quiere que usted se metan a donde? aqui en la sombra pero ahí ve usted no por de pronto me voy a ir atrás de ahí ah pica ahí lo puede dejar también voy allá enfrente de la casa ya al otro lado? ajá porque si, porque vamos a regresar luego ah esta bueno, esta bueno entonces ahí parca ahí enfrente, arriba, adelante ok el carro ese ahí esta bello que llevo ahorita ahi estaba ya hablo mi hijo juta mi hijo jajaja ya hablo mi hijo ya hablo mi hijo ya hablo mi hijo ya hablo mi hijo jajaja jajaja yo metiéndole el carro al frente jajaja ya estaba enojado jajaja ahi esta el chucho cuidando jajaja ya hablo mi hijo 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 no no estamos bien no va a salir este va a ser un no no vamos a ver ya hablo mi hijo jajaja si pasan para abajo ah el que? hola y el de ahí no lo tiene ahí jajaja 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 ay jajaja cuelga jajaja jajaja apa jejeje jajaja 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 viene a ver jajaja jajaja cuidado jajaja jajaja ah jajaja 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 como estas? como estas? mio amigo Como estan? Como estan? Hola! Hola! Que bonito! Como estan? Cebano! Que bonito! Como estan? Como estan? El marido es guía y bienvenido al hombre hola chichi hola muchachos y ya de repente nosotros